¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de los grupos de la Playstation 4 Que esto ya, bueno, la actualización de los grupos de la Playstation 4 fue, yo no sé, hace un año por lo menos, no lo sé Y me siguen preguntando cosas sobre los grupos de la PC4 Y este es uno de los problemas que me enviaron, ¿vale? Lo estamos viendo en pantalla Y es el problema de, lo voy a leer, ¿vale? No se puede agregar a algunos jugadores debido con su configuración ¿Qué significa esto? ¿Por qué no me deja agregar a mí, a mis amigos, a mi grupo? No los puedo invitar, o ellos no me pueden invitar, o etcétera, ¿vale? Nada, vamos a quitar la pantalla chicos y les voy a mostrar lo que viene siendo ¿Por qué no les deja invitar a sus amigos, al grupo de voz que ustedes están haciendo, ¿vale? Entonces, estamos aquí en el sistema de Playstation 4 y nos dirigimos a los mensajes, ¿vale? No a los grupos, sino a los mensajes Nos dirigimos aquí y aquí, si nos damos cuenta, debajo de mí aquí, pone menú de opciones, options Pues le damos ahí y pone ajustes de privacidad, mensajes Entonces, si nosotros le damos aquí, nos va a salir quién nos puede enviar un mensaje Quién no nos puede enviar un mensaje, quién nos puede invitar un grupo Y quién no nos puede invitar un grupo Entonces, si nosotros aquí le damos a solo amigos, tenemos todo el mundo Que nos pueda invitar a grupos, todo el mundo Elige quién puede invitarte a grupos, iniciar el intercambio de mensajes contigo Y enviarte invitaciones al juego Entonces, aquí le podemos dar todo el mundo, solo amigos y nadie Si ustedes lo tienen en nadie, les va a salir el error de que no pueden invitar a vuestros amigos O, por ejemplo, si tú vas a invitar a un amigo y ese amigo tuyo lo tiene en nadie No te va a dejar invitarlo En cambio, si tú también lo tienes en nadie, él tampoco te va a poder invitar Entonces, hay problemas por ahí Y un chico me ha hablado y me ha dicho Mira, que no puedo invitar a mis colegas, no sé qué pasa Bueno, pues eso Lo que tienen que hacer es venir aquí y poner solo amigos o todo el mundo Porque seguramente lo tengan en nadie Yo lo tengo en solo amigos, para que no me esté invitando gente aleatoria Que yo no tengo agregados, pero es lo normal poner solo amigos Pero, a lo mejor con la actualización, después de la actualización Que ya les digo que fue hace mucho tiempo, lo tienen en nadie Y han dicho, pues yo no he cambiado eso A lo mejor es que se lo ha cambiado solo la actualización, ¿vale? Y eso chavales, lo único que tienen que poner aquí es solo amigos Le damos a confirmar y ya tienen resuelto el problema, ¿vale? Así que espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno